Te siento, lo que doy Por dentro, sé lo que te doy Te siento, lo que doy Por dentro, sé lo que te doy Te siento, lo que doy Por dentro, sé lo que te doy Te siento, lo que doy Por dentro, sé lo que te doy Una y otra vez no más Una y otra vez no más Te siento, lo que doy Te siento, lo que doy Te siento, lo que doy